¿Cómo hacer que un niño, hoy por hoy, comprenda que hay mucha diversidad? Y que cada una de esas diversidades merece respeto y dignidad en el trato. Es muy difícil. Se trata en este trabajo sobre sexualidad y construcción de ciudadanía que los chicos y las chicas construyan competencias para ser ciudadanos de derechos. Pero también, no solamente de derechos como ciudadanos, sino de derechos sexuales. Pero que aprendan sobre todo a tomar decisiones responsables, autónomas, pero informadas. Es decir, sabiendo mucho, conociendo mucho sobre el tema. Y entonces esas decisiones que también sean placenteras. Es decir, que sean ciudadanos felices. Los medios de comunicación, en tanto, una de las competencias ciudadanas es la competencia comunicativa. Y que está precisamente enmarcando este proyecto de sexualidad y construcción de ciudadanía. Es que aprendamos a comunicarnos. Y entonces los medios tienen mucho que decirnos. Y mucho que enseñarnos y mucho que aportarnos para que entre todos podamos ofrecer una educación con calidad. Y que no le compete solo a la escuela. En cuanto de que la televisión y los programas como tal proporcionan algo muy valioso. Que es como para poder hacer una crítica, una crítica constructiva acerca de cómo los medios influyen en el desarrollo de muchas cosas. Especial también de la sexualidad, sobre todo cuando son los medios de comercial. Que tienen mucho que ver, pues tienen mucha influencia en eso. En Metro Salud el programa de servicios amigables tiene dos grandes componentes. Uno es el componente asistencial, que es la atención que se da en los consultorios a los jóvenes. Y el otro componente grande es el componente educativo. En ese componente educativo se hace capacitación a los jóvenes para fortalecer su proyecto de vida. Y también en algunas instituciones educativas, de pronto que hacen la solicitud especial o que lo requieren, se da capacitación a los docentes, precisamente asesorías para ese fortalecimiento de los proyectos de educación sexual y construcción de ciudadanía.